Son las seis de la mañana y cuarenta y seis minutos. Estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. A las siete de la mañana estaremos con nuestra sección La Clave Política, hablando de política de las diferentes campañas, cómo avanzan, cómo van. También hablaremos con el licenciado Julio Enrique Acosta Bernal, quien tiene una manifestación política el día de mañana sábado. Y a las seis y cuarenta y seis minutos de la mañana hay una buena noticia para el municipio de Arauca. Esta buena noticia es por parte de Corporinoquia, una convocatoria en Arauca. Únete a nuestra iniciativa de mitigación de gases, efectos e invernadero. En Corporinoquia estamos comprometidos con la implementación de acciones sostenibles en el municipio de Arauca. Estamos estableciendo huertos leñeros e instalando estufas ecoeficientes en las siguientes veredas. Nubes A, nubes B, la pastora y la comunidad. Si deseas formar parte de este proyecto y contribuir al cuidado del medio ambiente, te invitamos a los siguientes pasos. Primero, proporciona una copia de tu cédula de ciudadanía. Segundo, acredita la tenencia del predio en el que se llevará a cabo el proyecto. Tercero, debes pertenecer a los grupos A, B o C del CISBEN. Cuarto, completar una carta de compromisos en la oficina de Corporinoquia. Entrega esta documentación físicamente en una carpeta de cuatro solapas en la sede de Corporinoquia. Territorial Arauca, ubicada en la carrera 25, número 1569. La convocatoria estará abierta desde el 25 de septiembre, o sea, ya está abierta, del 2023 hasta el 11 de octubre del presente año. Hablamos con Cristian Andrés Anabe, director territorial de Corporinoquia en Arauca, sobre esta convocatoria que abre esta entidad en la capital del departamento de Arauca. Bueno, estamos desde la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia para el departamento de Arauca, invitando a la comunidad de las veredas Nubes A, Nubes B, la pastora y la comunidad del municipio de Arauca para que se presenten y presenten su documentación, fotocopia de la cédula, documento que acredite la titularidad del predio, sana posesión, escritura. Además, debe pertenecer al grupo A, B o C del CISBEN, también a llegar copia de eso, radicarlo en la corporación y firmar un acta de compromiso. Las leyes para que puedan ingresar a participar, para que puedan ser beneficiarios de una cocina ecoeficiente y un banco de maderables que se les va a establecer en cada finca. Estas cocinas no contaminan, no producen humo, no generan dióxido de carbono y no producen afectación de salud a las familias, como por ejemplo problemas en el tema de la respiración y de los pulmones. Es un proyecto muy importante con el ánimo de cambiar la manera en que estamos, de algunas familias, cocinando, aprovechando el recurso natural que es la madera en zona rural del municipio de Arauca. ¿Esa convocatoria para cuántas familias es y para cuántas veredas exactamente o solamente es para las veredas? La convocatoria por ahora, porque es un primer proyecto que tenemos para estas cuatro veredas, nubes A, nubes B, la comunidad y la pastora, para que se presenten un total aproximado de 40 beneficiarios, vamos a elegir totalmente gratis, van a tener este beneficio de parte de la corporación. Es una gestión que se ha hecho de parte de la corporación, vendrán más proyectos, la idea es poder llevar iniciativas al sector rural, al sector urbano, que disminuyan el cambio climático que está habiendo el departamento de Arauca. Cris, hablemos un poco de esas cocinas, ¿cómo están conformadas y la fabricación de ellas? Bueno, son unas cocinas hechas en acero inoxidable, obviamente, como lo dije anteriormente, que no producen ningún tipo de gas contaminante, que no afectan y que aprovechan el 80% cualquier gajo de leña, hablándolo así, que se le pueda obviamente poner para poder cocinar los alimentos. Además, la familia va a recibir un cuarto de hectárea de banco dentro energético, que son maderables que van a tener en la finca para que puedan utilizar, para que puedan producir oxígeno y obviamente para que pueda ser esa madera, la utilizada para estas cocinas que van a tener cada uno de sus predios. La convocatoria está abierta hasta el 11 de octubre, invitamos a la comunidad para que obviamente pueda llegar la documentación bien organizada en una carpeta a cuatro letras a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía. ¿Eso solamente se presentan en la corporación o pueden presentarse a día virtual? No, estamos recibiendo directamente en la corporación en físico, obviamente para tener los documentos a la mano y poderle revisar a la familia que venga a radicarlo, obviamente que cumpla con todos los requisitos. Cristian Andrés Anabe, director territorial de Corporinoquia en Arauca, hablando de esta importante convocatoria que ha iniciado desde el 25 de septiembre y finaliza el 11 de octubre. Esta convocatoria está en las redes sociales de Corporinoquia, allí hay un link, allí pueden ingresar, allí pueden entrar para los que quieran escribirse o tener este auxilio que está dando Corporinoquia a través de estas estufas ambientales que podemos decir que para evitar el deterioro del medio ambiente.